...una fiesta que seguramente va a seguir recibiendo gente, hay gente muy emocionada, señora, me decía. Mirá, ayer lloré, hoy surgí. Claro, la alegría, vos fijate lo que es esto, cada vez te cuesta mucho más moverte por las calles que rodean a la Catedral Metropolitana porque sigue llegando. Gracias.